Succa, blech, pita, chilenque, huyo, soy de la equipe Yeah, yeah, yeah Va, me cruzo con peña Que parece coña Con cara de buitre Pa' poca carroña Sueña, un profe no te enseña Le digo a mi piña Mientras quemo uña Qué pena Más tonto de espalda Te he venido a esta Para dejarme ya en horna En esta colmena Lobos y luna llena La sirena suena Frena Levanta de la cama Que esto es la guerra No hay tiempo para penas Me digo tranquilo Que pa' este presión Ya no existe ninguna condena Cuatro papeles pa' la cena No me toques que quemas También cena Ya no quiero ni la corona Estoy como pa' tranquilito en la zona Tengo el don, don Estallo sin control Me he hecho más de dos, dos No te conozco No me suenas Tengo el don, don Estallo sin control Me he hecho más de dos, dos No te conozco No me suena Pasaba una vela en la matricula Respirin montando películas Cabeceando me quedo sin médula Salto en el niaga Ahora encuentro la fórmula Si me preguntas respondo sin dudar Tú cállate Te baila la mandíbula Vaya mala que en el conde Drácula Mal calculado Se te viene a la pálida Poli de tu barro Tiene buenas placas La del pecho La del norte de África Ponme la musiquita barraca Lo vemos desde que da Escuchando máquina Ya no hay pasto Pa' estas vacas flacas Ven el pete a salir por patas Tienes pipa, balines Vacílate a cara Es un rato y no por la jota Que ya no, no es broma Construyen los Roma Coño se los sigue inmodas O falta parte neurona Fuera de la norma Yo lo quemo goma Más rojo que una amapola Prepara el monte Mahoma Me bajo en mi barrio Pa' pedir socorro Y tengo un bar que me lo pasan Me monto en mi carro Me pongo a lijar Con los malos humos Y me pasan Retumba la puerta de casa Pongo en install por la mañana Como toro en el cierre Los pies en el barro Tu principito salió reaná Unos buenos bajos no fallan Darling you come pre with fallas Soltada empezó la batalla Está lleno de canallas Soltando metralla Más verdes que la sabana Aunque falte lana Me suda la polla Se hacen horas las semanas Tú dame lo tardo Que rompo diana Don, don No estoy yo sin control Me echo más de dos, dos No te conozco No me suena Tengo el don, don No estoy yo sin control Me echo más de dos, dos No te conozco No me suena No te conozco 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 Gracias por ver el video